Like this Yeah Maron One Big Jersey con el corazón De Callejón Sentimiento Urbano Adiós, pa' yo le te vuelva Que lo necesito Yo, dice Libérame de este dolor Y de esta tortura Dame un trago dulce para esta amargura Dicen que un desamor Con un amor se cura esa teoría Para mí, se fue a la basura Pero sin duda, pa' mí no fuiste una cura Te digo la verdad, mi amor Nunca tuvo dudas Acuérdate cuando te hacía el amor No te hacía ver la luna, pero sí te hacía ver el sol No estoy borracho porque yo no bebo alcohol Mami, por favor Vete, dame un col Mi amor, vuelve corazón Porque para vivir, tú eres mi razón Soy como un queso Y no como un ratón Sería un gasoleado, mami Pero sin el sol Mi amor Suéltame, por favor Porque estar contigo Es aguantar A veces no puedo dormir A veces no puedo salir Todo el mundo me mira desde que por ti ya me decidí No puedo vivir junto a ti Y no profetizan los días para salir En poco tiempo mi paz llega a sufrir Todo pasó como una fantasía Se fue tan rápido como una melodía Solo y triste con la esperanza que vendría Y tú gozando con otra compañía El dolor y la angustia me atormentan día a día Muchos amigos me dijeron que pasaría Que tenía que pasar sufrimiento y engaño Pero poco a poco me transformaba en un ser extraño Maquinando maldad Por los sensos de tu amor Deseándote lo peor Porque sentía sentir rencor Embriagada de alcohol Y de programa para tu sistema Estar lejos de ti Es mi mayor condena, mami Entrando en depresión Con la mente y el corazón Una me grita ama La otra se queda en dispersión No tengo ni idea Para escribir una canción Porque tengo días Que no escucho el tono de tu voz A veces no puedo dormir A veces no puedo salir Todo el mundo me mira Desde que por ti ya me decidí Que puedo vivir junto a ti Me presento en los días para salir Un poco tiempo en mi paz llega a su fin A su fin David Jersey Con el corazón Tú lo sabes Que para vivir Tú eres mi razón Yeah F2 Record Marun S El Sensei de este lado De este lado nos lo conocemos Te quiero princesa Tú eres la razón de no te insistir Yeah ¡Suscríbete al canal!